Bien, ahora vamos a tocar la batalla Ya estás en tu piano, con tu video y si quieres tu libro Acuérdate que yo te enseñé como tocar esto y que significa suave Vamos a practicarlo Quiero que toques esto y que también hagas el ritmo Uno, dos, suavecito, suave Uno, dos Lo hacemos varias veces Uno, dos Uno, dos Uno, dos Ese sería, bueno, la persona del cuento serías tú Y estás pidiendo ayuda a la ardilla Porque te habías encontrado una ardilla En la pieza anterior Bien, nada más, ahora practícalo tú Si tú dices, es que no me sale, no puedo hacerlo Bueno, ya tú sabes O le pones pausa y practicas O ya sigues a lo que sigue No pasa nada Aquí lo importante es que disfrutes Y luego vamos a hacer el dragón La mi, la mi Forte Forte Tres, cuatro Tres, cuatro Entonces, vamos a primero jugar a ti y a la ardilla Y va a ser así Dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahí hicimos todo eso, todo esto Eso es nada más la ardilla y tú Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ahora si hacemos el puro dragón Es esto y esto Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Otra vez Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Ok, y si hacemos todo ya Pues queda así Vamos a hacer este Suavecito, piano Dragón Uno, dos, tres, cuatro Vamos a hacer todo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Bien, esto ya te toca practicarlo a ti Yo ya acabé de explicar Aquí, piano Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Practicalo, practicalo Uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres, cuatro Y al final, el ralentando La, si, la, si, la Es importante que sepas frenar La, si, la, si, la Frenando Entonces si hacemos los dos Se va, acuérdate Ya la tocó toda Y nada más para que la escuche Es toda la historia De cómo el dragón llega El miedo El dragón echando fuego Y luego cómo se va Porque la ardilla ayudó Y es que se quedan sorprendidos De haberle ganado No esperaban haberle ganado Al dragón Y estos puntitos de aquí Significan estacato Y es otra de las cosas Que quiero que aprendas Estacatos son Cortitas Corta Corta Y la F es fuerte Entonces son cortas Y fuertes Bueno Es todo Es lo que yo quería aprovechar Con esta historia Pues enseñarte El piano Que es suave La F Que es fuerte Los puntitos Que son estacato Y el ralentando Que es Frenando Y el símbolo este Que es un poquito marcada No se te olvide Escanear tu código QR Pídele ayuda a un adulto Para que nosotros sepamos Que ya lo hiciste